Previo al Día de la Madre, la familia del migrante del Salvador Epifanio Colón vive desesperada y con la angustia de no saber dónde está. Ha acudido a la policía y siempre le dicen que no hay actualizaciones sobre su paradero. Fue un 7 de mayo que salió de compras a un Burberry en Manhattan y ya no regresó. Su novia recibió un inquietante mensaje encriptado en Instagram que decía saber de él, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias PIX11. Todo comenzó la noche del viernes 7 de mayo. Fue alrededor de las 19.19 horas que fue visto por última vez a través de una de las cámaras de vigilancia. El hombre de 30 años fue visto al salir de compras pero ya no se le vio volver. Desde entonces, la familia busca sin parar cualquier pista que los lleve a su paradero. Han sido siete largos meses y todavía no lo hallan, aunque ya hubo noticias de lo que le pudo pasar.